En el acto ha recibido un especial recuerdo para María Isabel, asesinada hace un año en San Roque. De hecho, sus familiares han sido las encargadas de izar la bandera que, durante hoy, los próximos días, va a ondear en la plaza. La teniente de alcalde, delegada de Igualdad, Mónica Córdoba, que lucía un recuerdo de María Isabel, comenzó la lectura del manifiesto impulsado por la Federación Española de Municipios y Provincias, aprobado por unanimidad por el Pleno de la Corporación celebrado este jueves. El resto de portavoces, municipales, representantes de asociaciones de mujeres y un familiar de María Isabel han leído partes de este manifiesto. La Asamblea General de las Naciones Unidas, con el ánimo de poner el foco en la violencia que se ejercía contra las mujeres por el hecho de serlo, en 1999 decidió declarar el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Más de 1.160 mujeres asesinadas por su pareja o expareja desde que hay registro en 2003. Asesinadas por ser mujeres, debemos sumar a esta escalofriante cifra todas aquellas violencias ejercidas contra las mujeres y señaladas en el citado convenio. Tenemos delante una realidad innegable, que nos interpela a todos y a todas a una acción firme en pro de la erradicación de la violencia contra las mujeres y de las actitudes sociales que la toleran. La legislación española ha tenido importantes avances normativos, llegando a contar con una legislación que es un referente para muchos estados. Observamos con preocupación el aumento en nuestro país del número de mujeres que tienen algún sistema de seguimiento policial. De igual manera, el incremento de menores en situación de vulnerabilidad. Por todo ello, los gobiernos locales reunidos en la FMP, invitamos a todas las entidades locales a adherirse a esta declaración y apoyamos todas las voces que trabajan por un futuro libre de violencias. Debemos seguir trabajando en la ruptura del silencio, la sensibilización y la conciliación a la ciudadanía del problema estructural de la sociedad que supone la violencia machista. Creemos de suma importancia dar un impulso a la formación de los agentes implicados para garantizar una respuesta especializada e integrar a las víctimas. Ahora vamos a proceder a la izada de la bandera y voy a decir este mensaje. Por todas y por ti, Malisabel. Muchas gracias. Además, la Edil ha lamentado tener que realizar estos actos contra la violencia de género y recordó que en lo que llevamos de año han sido 38 las mujeres asesinadas por sus parejas y 1.167 desde el año 2003, desde que se lleva cómputo. La Edil también ha lamentado los años, daños e incluso asesinatos a los hijos como forma de hacer daño a las mujeres. En la Declaración Institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias, con motivo del citado Día Internacional, entre otras cuestiones, se ratifica el compromiso del Ayuntamiento con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y la necesidad de continuar con su desarrollo, trabajar en la ruptura del silencio, la sensibilización y la concienciación de la ciudadanía con el problema estructural que supone la violencia machista, mejorar la coordinación entre los agentes implicados en la lucha contra la violencia a las mujeres, la utilización de todos los recursos necesarios en la asistencia, ayuda y protección a las víctimas, sus hijos e hijas, e impulsar la formación de los agentes implicados en garantizar una respuesta especializada e integral a las víctimas.